A lo mejor en este caso Dolia no dice nada porque ella defiende al gobierno de Estados Unidos y otros, pero también nosotros tenemos que actuar con criterio y no pelearnos, buscar buenas relaciones. Tan es así que el jueves van a participar en Washington los miembros del Gabinete de Seguridad de México con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos para tratar asuntos de cooperación en materia de seguridad. Pues sí, pero que él lo decida. Ya nosotros tenemos nuestra postura, que ya expuse. ¿Hay alguna connotación política debido al origen del gobierno? Siempre que hay algo de este tipo hay que pensar en no engancharnos, en no caer en ninguna provocación. Nosotros estamos dedicados a que se terminen de rehabilitar las refinerías para ser autosuficientes en gasolines, en gasolines, en diésel, que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel. Estamos dedicados a cuidar que siga llegando el apoyo a los adultos mayores, que siga llegando el apoyo a las personas con discapacidad, que siga sembrando árboles del programa Sembrando Vida, que sigan recibiendo los estudiantes de familias pobres sus becas, que continúe el programa de salud para que se garantice el derecho del pueblo a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, que estén abiertas las escuelas, que continúen los maestros como siempre, actuando de manera responsable, que no hay inasistencias, que los niños tengan alimentos para poder internalizar mejor los conocimientos, que estén en buen estado las escuelas, la seguridad, que no se nos salga de control, la violencia, que no haya un desbordamiento de violencia. Pon de favor cómo estuvo el fin de semana, en homicidios. En eso estamos. En fin de semana estuve en cuatro estados, estuve en Tabasco, estuve en Veracruz, estuve en cinco, porque estuve en Guanajuato, en Hidalgo y en Tamaulipas, cinco estados. Mire, esto es lo que vimos hoy, la mañana, a las seis. Pero este es un resumen, vemos todo, caso por caso. Claro que es un ojo al gato y otro al garabato, porque tenemos que estar viendo cómo se están peleando en el mundo. Sí estamos informados. De lo que cosas hacen los conservadores aquí, sin necesidad de estarlos espiando.